muy buenos amigos que dan muy buenas y si aquí tengo una nueva partida online es una carrera es una partida de carreras esa carrera de coche y veo que hay mucha gente nivel alto 236 hay que estar 262 mucho vicio la verdad madre mía y esto se sigue uniendo bueno vamos a ver decir que ha jugado muy poco lo que es las partidas multijugador en el gta online porque como sabemos o si no lo saben el gta consiste en un mundo abierto tanto en modo campaña como modo multijugador en el modo multijugador existen varias misiones en las cuales pueden hacer las cooperativas pero también hay partidas multijugador como de la muerte por equipos carrera de vehículos y demás la verdad que es un juego como ya he dicho que tienen muchas cosas no sólo el mundo abierto ni el tema de ir a atracar tiendas y demás sino que también hay competiciones entre jugadores y bueno vamos a ver ya creo que va a empezar la partida madre mía de este coche no fue madre mía madre mía tendré que coger un coche más no me gusta para nada este le probado madre mía vamos con este venga va con la bandera de japonés colombia no quiere ecuador irlanda galia inglaterra san unido nacional y españa en la francia de japón escocia no está de acuerdo bueno poner la de colombia porque es la que más la que más me me gusta vale y ya estamos confirmamos vamos con la coche oh my god qué guapo es muy bueno con este coche no sé si si será el mejor coche para jugar esta carrera pero lo importante bueno que también la verdad que aquí importa ganar para el tema del dinero y subir y subir el nivel pero no pasa nada vamos a ver listo para jugar le damos a listo estoy listo a ver si se pueden ver los demás compañeros si se pueden ver los demás compañeros qué coche lleva ese no nos pone que coche lleva este bueno no pasa nada vámonos empiezo en 5 4 3 2 1 y nos vamos oh my god a ver qué coche hay que otros coches hay madre mía creo yo que poco voy a hacer con este pedazo de coche van con moto van con moto que creo que lo más rápido y bueno vamos allá son aproximadamente a ver si marcan las vueltas son no ponen vueltas la buena 1 de 4 madre mía madre madre mía y no aplastar pero no 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 deja pasar aquí a los contrincantes madre mía bueno 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 el coche si no corre pero tiene una buena buena agarre a las curvas creo que la moto fue también pero es un poco más complicado el tema del control madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que vaya vaya pedazo de coche y bueno vamos allá voy a puesto número 4 yo que creo que hice una mala elección cogiendo y me salto el punto control no puede ser vale y la gira no quiere girar madre mía madre mía no puede ser bueno a ver voy no y último alguien se ha pasado un punto control madre mía este coche yo creo que no el mapa está guapo porque consiste en en más que nada en un circuito de tierra no sé si ahora entraremos en un circuito de asfalto y pero esta guapo no me está gustando madre mía tú bueno vamos allá me voy con mi súper coche me voy con mi súper coche ahora sí todo es recto corriendo que todo está en panama tirado que aquí el mínimo entre más pequeño sea el obstáculo más daño hace el coche no sé la vuelta aún no termina no sé cuántas vueltas o sea no sé que es tan largo es el circuito porque aún no puedo llegar a la primera vuelta y son cuatro o sea que me pueden dejar en ridículo uff ahí está lo que decía de más pequeños el arbusto obstáculo me toca los huevos entonces me sube sube por aquí vale bien 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 no ve a nadie por detrás no pongo primera persona porque si la vamos a cagar primera persona es muy complicado la verdad que me esperaba que sea más fácil y esto casi una vuelta rápida pone personal obviamente porque los otros van muy adelante en vueltas de cuatro esto va a ser largo 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 pero largo largo y atrás vienen dos ya a ver si no está muy guapo pero si hubiera sido un coche más ideal para dicho circuito hubiera estado mejor para aquí mucho pero madre mía semejante coche y no puede pasar ese obstáculo bueno madre mía madre mía es que cuesta mirar las curvas sobre todo se va el coche que no vea bueno vamos allá ya más otra curva no aquí me aquí me pillan porque me pilla vale bueno ya llegamos ya llegamos yo creo que ahora llegar a la meta cambiar de vehículo porque madre mía me fui mal porque vi que había una moto y un todo terreno y trae de pie a la moto a ver si así por lo menos conservo la cuarta posición que la veo muy jodido porque atrás tengo uno ya que me está oliendo el culo nada quita vamos para que hay que frenar porque está como de unas curvas de coche me desplaza un poco es muy grande vale vamos vamos madre mía pedazo de coche y eso que son cinco vueltas me parece o cuatro no me acuerdo ya cuántas eran y hay que tener mucho cuidado que aquí estos arbustos tocan mucho la moral para que hay un punto de control y creo que ya estamos a punto de llegar a la meta vale que a poco de a poco aquí en esta curva madre mía cómo se va cómo se va aquí hay una moto y voy a bajarme bájate no se baja no no puede ser no se baja no bueno vuelta 34 se ha quedado una vuelta más todavía queda una vuelta más no puede ser esto se va a ser muy eterno no puedo cambiar de coche no puedo hacer nada porque no se puede bajar bueno lo bueno es que me queda ya de elección para la próxima partida que llegue a jugar que este coche no es el idóneo este coche está bien para jugar pero en el modo libre porque como digo modo carrera y demás no vale un carajo bueno aquí esta curva hay que cogerla con mucho cuidado mucho mimo vale aquí esta también porque se va mucho el ahhh madre mía a que vuelca y todo bueno y a mí no me alcanza incluso y a mí no me doblan no pero no vuelques vale y a mí no me doblan las que van primero que han hecho la mitad casi de mi tiempo 145 parece que salió ahí 146 ha hecho uno ahí pues vamos 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 tu cu no le caigamos no sé ni cómo se llama el coche lo cogí porque mira me causó impresión verlo tan grande que es pero ya lo sé para la próxima ya lo sé ya lo sé no no tengo que coger esto ahora si va que corre madre mía ahora frenamos porque si no eso es agarre tiene buena garra aunque es verdad que en ciertas curvas como que les fallan los neumáticos madre mía si es más grande que ese que pasamos ahí y en realidad será el coche más grande que hay madre mía bueno a ver a ver a ver a ver no derrapes cuando digo que tiene mejor agarre viene y derrapa waaah bueno hablámelo pues voy con la bandera de colombia porque se asemeja mucho a la de ecuador por eso la he cogido obviamente no soy colombiano pero está está guapo el coche creo que más colores o algo más se podría poner pero obviamente eso no es un juego de coches un juego normal o sea un juego de paradis jodiendo la vida no es un juego de coche para personalizar los coches hasta el punto pero no está mal y este no sé qué hace aquí que yo la madre mía madre mía madre mía lo bueno es que no está jugando eso si no si no iría último aunque voy 4 de 6 no sé no sé quién es el que viene penúltimo o sea que está jugando de verdad porque hay uno que no está jugando que es obviamente que va último hoy creo que va a terminar en no terminado creo que va a ser no finalizado en ese va a ser un nf y me voy a me va a tocar mucho los huevitos me va a tocar los huevos que no termine la carrera pero bueno no pasa nada es mi primer carrera online que subo al canal la otra era un combate a muerte bueno un combate a muerte no era una especie de ya me fui una especie de de lucha por la droga madre mía ya no sube no sube madre mía que malo soy vale vamos vamos ahora 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 se me va el coche no era por allí que hago sentido contrario ya lo sé no voy a quedar quinto no puede ser fue un error mío y no coge el punto control vale va a estar remina la carrera porque como ven tampoco es bueno el chaval que va adelante en todo terreno vamos a ver si lo alcanzamos y lo hacemos un poco épico esto aunque ya queda poco la verdad por aquí frenamos un poquito eso es uy 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 lo voy a alcanzar pero no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo y nada amigos eso es todo no ha terminado bueno me toca un poco la moral espero que les haya gustado ya saben like favoritos y nos vemos en la próxima perdedor no adiós no 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 no